Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Bueno, una pequeña respuesta. ¿Cuáles son los tiempos para que regrese un ex? Y esta pregunta se puede contestar de dos maneras. Normalmente entre uno y tres meses se da un retorno de pareja. Normalmente ese es el tiempo. ¿Puede ser un poquito menos? Sí, puede ser un poquito menos. ¿Puede ser un poquito más? Puede ser un poquito más. Pero la segunda forma de contestar esta pregunta es un poco más profunda. Un ex va a regresar en el momento que tenga que ser en los tiempos del universo que no son los tiempos de tu deseo. Y todo tiene un porqué. Supongamos que ahora la persona que tú amas te deja, en este momento. Está claro que tú vas a decir y vas a sentir, quiero que vuelva, quiero que me llame, quiero que esté conmigo. Vas a querer solucionar el problema en media hora, en una hora. Pero resulta que si esa persona vuelve en media hora, tú no has tenido tiempo para transmutar, para prepararte, para ofrecer una relación en otra calidad. Esa es la verdad de lo que sucede todos los días. A veces los retornos de pareja se apresuran y ninguno de los dos está preparado para hacer las cosas bien. Por lo tanto, las vuelven a hacer mal, por más que haya amor, vuelven a hacer las cosas mal. Se separan y quizá esa separación es definitiva o no, quizá todavía hay conexión y vas a tener una oportunidad o dos o tres más. Entonces hay que entender que los tiempos del universo tienen mayor sabiduría que el deseo de uno de querer resolver todo en cinco minutos, en una hora, en 48 horas. A mí me sorprende que haya gente que diga, voy a buscar un brujo que en 48 horas me resuelva el retorno de pareja. Y eso lo que está demostrando es que usted no se da cuenta, no se da cuenta, no es consciente de que en 48 horas usted no va a poder ser una persona distinta en otra vibración. Entonces usted mismo de esa manera limitada se saca posibilidad de que resulte. Los tiempos del universo son distintos. Cuando vuelve un ex, por algo tarda el tiempo que tarda. A veces es mejor tres meses que tres días. Tu ansiedad te va a llevar a pensar, no, si vuelve en tres días mi ex todo va a estar bien. No, no va a estar bien, porque en tres días vos no tenés posibilidad de cambiar emocionalmente, energéticamente, vas a cometer los mismos errores, al menos lo que yo veo todos los días. A usted que le pasa esto por primera vez, usted dirá, no, si hay mucho amor y vuelve mi ex en uno, en dos días todo va a estar bien. Eso es algo que la gente cree de manera equivocada, porque no alcanza solo el amor, hay que hacer las cosas bien. O sea, tú puedes amar a alguien y sentir cosas muy intensas por ese alguien, pero si haces todo mal, la relación no va a prosperar, la relación va a volver a entrar en crisis. Y es una pena porque muchas parejas que se aman desgastan oportunidades. Muchas parejas que se aman desgastan oportunidades, arruinan oportunidades. Hasta que uno de los dos se desenamora, perdón, y ya no lo quiere intentar más. Y se va y no quiere volver más. Como si había tanto amor, la persona no quiere volver más, Rodrigo. Es que se desperdiciaron tres, cuatro oportunidades sin hacer las cosas de una manera sabia, sin hacer las cosas de una manera inteligente. Porque a veces creemos que solo con el amor basta. Pero resulta que no hay inteligencia emocional, no hay una inteligencia para comunicarse de una manera adecuada con la pareja. No hay un mirarse a uno mismo y darse cuenta de que hay cosas que deben cambiar dentro de uno. Las personas no se dan cuenta de todo esto, simplemente quieren volver con un ex. Y entonces no les funciona. Entonces apresuran todo, no les funciona y no entienden por qué si hay tanto amor. Porque falta inteligencia emocional, porque no se hacen las cosas con sabiduría. Se hacen las cosas desde la desesperación. Y entonces pasa lo que pasa. Bueno, espero que esto pueda servir.